Chicos, a ver si Alex hay quien... Me viene de puta madre porque porque sabiendo lo que me comentaste del tema de lo... de seguridad las localizaciones y tal tener a alguien que legalmente pueda estar armada aquí me viene bien por si acaso y... y ese tipo de cosas luego, luego, que más me tengo que buscar la vida porque porque desde la distribuidora me han dicho que puedo llevar altas cantidades de cosas encima ¿sabes? y digo, coño pues aprovecho que tengo algún contacto donde tú ya sabes y a lo mejor me deja en algún aservo o algo, ¿sabes? porque quieras o no y ya el resto de cosas poquito más el tema de la carne ya sabes el tema de los precios ya los tienes tú ahí ¿qué más quedaría? ¿qué más? los dueños ¿vale? bueno pero tampoco te va a ser muy difícil ¿por qué? coño ahora está todo el mundo ojo reunión familiar todas las balas para cada no te preocupes reunión familiar venga ¿quién es el siguiente? yo voy abriendo la puerta esto es como el siguiente en venir es Katy voy preparando la canción de me parece perfecto porque es que a te pasa me cago la puta luego cosa cosa importante que por esto por lo que te pedí todo el tema del dinero que me debías ¿vale? sí Todo lo que salga de la distribuidora Pues sale de este bolsillo maravilloso Que tengo yo aquí Así que Le dije Claro, yo dije Bueno, me habrán dejado aquí un mínimo Te han dejado algo Mira, te voy a decir cuánto, espérate Eso es un normal Es verdad, si lo tengo aquí ¿Qué ha pasado? Nada Dime por favor que es Katia Es Katia, es Katia Bueno Pues me han dejado una cantidad maravillosa Exactamente Yo creo No Casi 5.000 Hola Vease lo que os vais a gastar en chuches Aquí Pues sí Porque Así que Todo dinero es bienvenido Lo dice el que ha conseguido este negocio Gracias justamente Sí, sí A mí me estás hablando por todos lados Bueno A ver Eres un poco el sugar Eres un poco el sugar Entre 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 tú y otra gente Soy el sugar de Todo lo que está en aquí Sentado Bueno Bueno Pero Piénsalo así La primera fiesta La invito yo Perfecto La siguiente borrachera Hasta no recordar absolutamente nada La pago yo Me gusta la idea Yo creo que nos lo hemos ganado Después de Todo Sí Ha habido mucho trabajo Detrás de esto Joder no lo sabes tú De hecho sí Lo sé muy bien Bueno O sea Tú me entiendas a lo que me refiero Sí Pues En verdad Creo que Creo que no me queda Mucho más Que Camero Vamos aquí toda la plantilla De la bala Literal Ah coño Que cero Joder Yo también te quiero Perdón Memores selectivos Lo siento Uno desaparece un mes Y ya se olvidan de él O sea Creo que te has cargado a tu respeto Joder 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 No el gerente se fue Ahora soy yo la gerente Joder Joder Tú me entiendes a lo que me refiero Sí 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 Ay Es que El gerente por lo que sea A lo mejor si hubiese quedado Hubiese terminado en una zanja ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea ¿Cómo? Cositas Yo voy a hacer preguntas Cositas Pero si me tuve que ir al campo Por algo será No no ya 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 Pero bueno Me tuve que ir al campo Y ahora tengo una tienda Oye pues genial Tan mal no me ha ido No No te he ido de puta madre Tiene un par de cabras Y ya tengo la tienda Un par de cabras Algún puma por ahí Algún Algún bambi De repente También ¿Sabéis que En un ciervo a la brasa Está de puta madre? Oala ¿Quién es Cece? Clyde El del visor rojo Del mecánico Ah porque ha puesto Señores Ha sido un placer Me marcho para no volver Os deseo una vida a todos Menos a los dorados ¿Cómo? En Twitter Sí, sí Perdona Bueno Uno menos Uno menos Pero si ya no te va a leer Da igual Pero si sus compañeros Bueno a ti A ti ya lo que te faltaba Que te Déjame Espérale Contesto Que te Que te Que te recuerdo Bueno Recuerdos 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 Recordatorios Sí, tranquilo Fueron dos veces Las que tú supiste Una más Casi se lleva a cabo Otro intento de Y luego ya Parece ser que se calmaron Bueno eso Y que yo me quede Encerrada en la bala Y yo me fui al campo Sí Anda que te has perdido cosas Es que Es que claro Se pirotearon en el barrio Del local A cuantos de que hay Yo que sé Estaban siendo perseguidos Por la policía Y decidieron que era buena idea Subirse a los tejados De la bala Y todo eso Y darse de tiros por ahí O sea Por tocar los huevos Bueno Iba a contestar Pero a lo mejor Me dio trabajo A peter Sí Eso te iba a decir Yo a lo mejor Es que las ganas No faltan Pero mira ¿Qué quieres que te diga? No No contesto ni yo Que en su momento Casi le pegó Un tiro a la nuca a uno ¿Sabes? Te ascomendan De verdad En fin Mira mejor La ciudad sin ella Es más cómoda En fin Pues Pues bueno Sobre todo No sabía que ibais A llegar básicamente Toda la plantilla No Faltan dos Bueno 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 sí Falta Kion y ¿Quién más? Y Eric Y No conozco A Conozco a Un chaval Eric Y a Eric Claro A Eric Ese mismo Claro Sí Ese es Me debo un tequila Obviamente A ver En resumen Alec y No sé si te acuerdas De Daniel Y de Alex Los que llevaban El mecánico Del Pulse Engine A ver Alec Que me suena El chico Pelirrojo Que parecía Chucky Ah Ah Sí 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 Ese Vale Ese Y el que estaba trabajando con él Que era Daniel Que era mi sobrino Cogieron y se fueron ¿Qué pasa? Que Daniel Se fue sin avisar Eric Vino a por Daniel Porque se lo quería llevar de aquí Cosa entendible La verdad Y claro Cuando vino Fue cosa de Jaja Se acaba de ir ayer por la noche Voy a aprovechar Y voy a cerrar el local Por eso de que Estamos abiertos Un segundito Véase Que han hecho un cambio Bastante guapo Sí De hermanos Básicamente Cambio de hermanos Sí, sí Fue cosa de Te mandamos aquí a Daniel Vigílanoslo Ah, no, bueno Espérate Peor aún Que te lo hemos mandado Con tu primo Con Alec Sí Cuídalo Que no hagas locuras Me viene el niño un día No, es que mira He robado una tienda Con el tío Y yo, ¿qué? Bueno, a veces pasa El otro No, que me voy de la ciudad Y yo, vale Pues no, se va de la ciudad Y de repente Ve a Eric Entrar por el local mío Y decirme No, si he venido por mi hermano Y yo como Pues se fue ayer por la noche Cuando tú estabas viniendo Una temporada tranquila Sí Tiroteos Peleas O amenazas Insuntos por tuit Y bajo ningún concepto Explota el avión Bajo ningún concepto Exacto Tarea feo Tarea horrible Bueno, pues yo también Quiero estar con el móvil Hombre, ya De hecho no me gusta este Al que me compro otro Y me da pela Pues 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 poquito más que Decir aquí En verdad Vosotros tenéis Algo pendiente Para hacer No A ver Abrir la bala No, no, no No se puede abrir Hasta que no vengas Que a comprar Mi bala querida Ahora que tengo Todos los precios Y tengo todo Preparado ya ¿Qué? ¿Quiere? Ojo Es lo que te voy a decir Te va a gustar y todo ¿Quieres que te vaya Preparando el primer pedido? Voy Voy a la bala Te digo cuánto necesito Y vengo Con todo Abre por fin Sí, sí, sí Voy, voy Y ya que estás Pues hacemos El intercambio De De plantilla Me vengo ¿Qué? ¿Qué? Me vengo Que a correr Me voy a rezar Me voy a rezar ¿Qué habéis entendido Hijos de Es que Es que Ha habido Ha habido Un silencio Sepulcral Y de repente Y de repente Y de repente Dice Me vengo Es que Lo importante No es la frase Lo importante Es como lo has dicho Y los al carajo Por triplo O sea que Te vas a venir A trabajar aquí Sí Te lo prometía Él antes Venía a la ciudad Literal Oye Pero a mí no me Metas a la entrada Pues nada Voy a tomar por culo El calendario Abre la puerta Anda No hombre No No te preocupes Ah sí Por cierto Aprovechando El parcal Voy a Utilizar La radio Algo más Como comunitaria Vale En plan Os la voy a pasar A vosotros también Y así lo vais a tener Mucho más fácil Para comunicaros Con la tienda Vale Por eso De no tener Que decir Es que tengo que ir A tal sitio Tengo que hacer No sé qué Tengo que hacer No sé cuál Lo tengáis Todos ya Ahí preparadito Y a tomar por culo Así que Pues me voy A inventar una radio Ahora mismo Blaise Creo que te estás noticiando Desde la puerta Sí No, ya se fue Tengo mi coche Mi coche Katia Ahora voy yo Pues eso Además tengo que Pero que tengo el coche Ahí fuera Que me estabas diciendo Si hablas por ahí Y no estoy Es que no estoy Tiene sentido Me gusta Ya directamente Ya ni llames Habla por radio Vale Pues yo que sé Algún número que te rabia A poder ser De los máximos dígitos posibles 278 Punto 4 Tiene rima y tú 278 punto 9 Vale Pues va a ser La 278 Punto 969 El 69 Tenía que estar implícito No No te voy a engañar No lo había pensado así Pero No lo había pensado Tranquilo Yo lo pienso Yo por ti El caso es que Esta radio La vais a tener Vosotros concretamente Vale Y poco más Por eso Creo que sea Tan enrevesada Vale Pues si me puedes pasar Que luego Si Perfecto Bien Vale Pues esa radio Básicamente Es La personal Y también va a ser La que llevaremos Por aquí En la tienda Que siempre Acostumbrado antes A estar en la radio De la bala Y digo Bueno pues así Tenemos una Todos en conjunto Que al final Literalmente Vais a ser vosotros Los que más Vais a estar por aquí Junto a los del dragon Ya te digo Que vamos a gastar Mucho tiempo Por aquí Voy a preparar Hoy quizá no Porque dudo Que me dé tiempo Pero para mañana Voy a Preparar un Bueno creo que Lo has podido ver De hecho Un sistema De pedidos Pendientes Un sistema De mil cosas Para que Se pueda Gestionar Mil veces más rápido Eso ya te explicaré Como funciona Vale Perfecto Venga Pues no te robo Mucho más tiempo Ve a preparar La lista De la compra Voy a preparar La lista Venga Ahora vengo Venga Perfecto Bueno pues bienvenida Bienvenida Rachi Que encima Me vas a tener Que contar tu vida Prácticamente Porque no Hostia puta Pues no se Que quieres Que te cuente Pues no se Que cualquier cosa Las chuches Son nuestras Por cierto Así que no Enhorabuena Voy a Poner hasta arriba De chuches Vale Pues hasta Hasta que no te cancelen El contrato Yo no puedo hacer nada Así que Ya ya no Por el momento Nada Así que por lo pronto Te puedo enseñar Un poco La nueva tienda Mira No conozco La tienda Lo sé Mira Aquí tienes Una trituradora ¿Por qué está En una nevera? Porque es antigua Se sobrecalienta Como ella sola Te explico El funcionamiento Es maravilloso Simplemente Abres la puerta Echas Carne de caza Y te da Taquitos de carne Ah vale Es Gloria Ya veo ya Luego Vas a querer Ser simplemente Seguridad O quieres que Te enseñe también El tema de Comprar-venta Si Quieres Bueno La bala estaba trabajando De todo Si quieres te ayudo Vale Pues Te voy a echar un cable Para Para explicarte todo bien Porque se lo he explicado A Blaze Mira El funcionamiento Va a ser el siguiente ¿Vale? Ajá Yo Te voy a mandar Al oro ¿Qué pasó? Yo no sé por qué Hay mucho que se estrella Aquí en la Ah no Sí Es Es que Dan premio Por golpearse Contra la rueda O algo Parece Cosas de esa gente Yo No me meto Bueno El caso está que Te voy a tramitar Una cosa Al relic Vale Y Confírmame Si Si lo ves todo Y todo está en orden Vale Perfecto Vale Vale Si lo veo Ok Perfecto Ahí como Como puedes ver Están Todos y cada uno De los precios Que manejamos Aquí en la tienda Vale